Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Miren, aquí tenemos unos ejemplares que hay en un acuario que está cerca de mi domicilio. Ahí es donde compro mis peces. Hay rey midas, caramelos, kenjis, duraznos, y hay, bueno, hay de todos pavos reales, y hay jaguar, hay, este, ciclio tejas. Bueno, luego les mostraré qué precio tienen estos peces. Vámonos a casita, para atender a nuestros hijos. ¡Oh, los peces! ¡Ya se volvieron locos! No, si no, con el puro sol no se ve. Hoy se ven contentos, amigos. Estos muchachones hoy se ven bien. Andan retosando. Lejos, ¿cómo lo ven? Ahí andan. A ver, espérenme, es que me prendo la luz. Es que según yo con luz se ve mejor. Andan bien contentotes. Miren el plecos, cómo come. Se aferra a la superficie. Creo que ya le queda chica la pecera. Pero, ahí andan, ahí andan. Les digo que el secreto fue subirles la temperatura. Y se pusieron al tiro, ¿eh? Al tiro. Hasta el pequeñín, miren. Ese pequeñito. La libro. Yo les recomiendo que no les echen tantísimo de comer, porque como son peces de fondo, no alcanzan a comerse todo. Pero, bien. Órale, papá, ¿eh? Vámonos. Ya van creciendo, ya se están estabilizando mucho con la temperatura. Cuando les subí la temperatura, se estabilizaron mucho. Como que les agradó. Miren, este hoyo ya está acá muy colorido. Qué pico se ve. Y los demás, pues ahí van creciendo. Van aumentando de tamaño. Y no tiene tema. Al parecer es eso. Aumentarles la temperatura. Y dejarlos... Dejarlos tranquilitos. Para que ellos puedan comer y hacer su... Lo que tengan que hacer. Miren este Kenji. Se puso bien padre. Venía bien. ¿No se acuerdan que les dije que estaba... mordido? Y ahorita ya no. Ya, miren, ya. La libro gacho, ¿eh? Miren este joyer. Cíclido joya. ¡Wow! Está picudo. A ver, vamos a ver las carpas. A ver cómo andan. No, pues a las carpas también les dije comer. Vean. Andan chicles bombiux. Chicles bombiux. Miren. Las que trajimos la otra vez. Miren, ahí están abajo. Ahí están comiendo. Muy agustirri. Corren, corren, corren. Pero van bien amigos, ¿eh? Estos muchachos van chicles bombiux. Van muy bien. Bueno. Ahorita creo que les voy a hacer... Les voy a limpiar los vidrios. Los vidrios. Les voy a limpiar los... Los... ¿Cómo se llaman? Los filtros. Para que anden muchísimo mejor. Se me espantaron porque... Se me ocurrió pegarle al vidrio. Pero allá andan. Ahí, allá andan, ¿eh? Bien. Bien. Ahí andan retosando. Ahí andan retosando. Igual estos ahí andan retosadores, miren. Órale, salieron corriendo. Miren, aquí está el filtro ese que les dije que les hice yo. Ahí van, ¿eh? Ahí van, ¿eh? Amigos, ahí van. Se ven chidos. Amigos, voy a desconectar estos filtros. Miren. Ya que eso sí está. Vamos a lavarlos. En un segundito. Sí les recomiendo, amigos, que cuando vayan a hacer un lavado de filtros, pues desconecten todo. Todo no sea que se vayan a electrocutar. Es muy recomendable desconectar todo. Vámonos. Y ahora sí. A sacarlos. Vamos. Y ahora sí, a sacarlos. Vamos. Y ahora sí, a sacarlos. Y ahora sí, a sacarlos. Y ahora sí, a sacarlos. Ya lo tenemos acá. Y ahorita lo vamos a lavar. Miren, amigos. Pues para lavar un filtro sí hay que... Si hay que echarle un buen de agua. A ver. Ahí está. Ya lo desmontamos. Vean nada más. Bueno, si ustedes quieren entrarle al hobby. Pues si piensan que los peces no hacen el baño. Pues les digo que se equivocan. Más los japoneses y los... Las carpas. Pues hacen un buen. Entonces yo sí les recomiendo que... Pues que les laven sus filtros. Yo se los lavo cada semana. Cada domingo. También para lo que aplican lo de la reproducción de las bacterias o no sé qué. Pues también hay que lavárselo. Ay Dios, ya ando aquí tirando otras cosas. Espérenme. Ahí está. Pero vean cuánta cosa les sale. Está cañón, ¿no? Miren nomás. Bueno, ahorita que queden... Ahorita los veo. Miren amigos, este es el filtro que yo les hice. Y al parecer... Si está recolectando mucha... Mucha cochinada. Yo les recomiendo que sí les pongan unas piedras más grandes. Porque puede ser que las succione y rompa las aspas. Miren. Yo les tuve que... Improvisar ahí una... Una hélice. Porque le rompió todas las aspas. Entonces se las tuve que improvisar con una tapa... De medicina. Pero... Al parecer iba jalando. Y sí iba jalando la suciedad. Eso está bueno. Déjenme lo limpio. Ya están otra vez ahí en su lugar. Ya limpiecitos. Vamos a ver cómo jalan. Ahora sí hay que conectarle. Vamos a ver... Cómo jalan. Y... Vean. Ahora sí, papá. A limpiar el agua. Les recomiendo que nunca tiren sus... 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 Cabezas de poder. Pueden ser reparables. Venden algunas piezas. Es importante que las tomen en cuenta. Pueden vender los ejes. Ya se los mostraré en otro video. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Compartan. Se suscriban. Me den un fabuloso like. Nos vemos. Hasta el siguiente... Video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!